Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Tu Casa. Y hoy quería hacerles un video, amigos, de compras recientes que he hecho. Son de diferentes tiendas, de muchas diferentes cosas. Así es que si quieres ver qué es lo que compré recientemente, quédate allí y comenzamos. Voy a empezar con la ropa, ya que tengo puesto uno de los artículos que quería enseñarles y todavía tiene el precio. Este es como un estilo camisita, pero a la misma vez es como una jacket. Yo diría que está bien como para el otoño, ¿verdad? Esta jacket yo la encontré en la tienda Salvation Army y este fui un sábado porque aquí en el sur de California, creo que los sábados en la área aquí a donde yo vivo, están los artículos en toda la tienda a mitad de precio, ¿ok? Así es que 50% de descuento. Me hizo muy bonita, ¿verdad? Y está fresquecita, como les digo, es como un estilo camisa, pero me gustó mucho el detalle que tiene aquí en los botones. Y lo puedes abotonar desde arriba hasta abajo. Y los botones quedan aquí afuera, de esta manera. Tiene como un tipo ganchitos. A ver, ok, así. Son como ganchitos, ok. Y este, a mí me gustó mucho, me gusta mucho este, este, ¿cómo se dice? Este es un print, estampado militar y aparte de eso, creo que también la camisa o la jacket es este estilo militar, ¿verdad? Tiene, me gustó mucho porque, bueno, déjenme quitarme, quitarmelo y les sigo enseñando. Es así y está como, tiene como un holancito o estilo holán aquí abajito. Esto te pega a la cintura. Y aquí atrás tiene también, como para que no te aprete mucho en la parte de abajo. Aquí en los hombros tiene también ese estilo militar, como pueden ver. Es como un tejido como color oro. Se me hace muy bonito, amigos. Muy bonito. Y yo creo que este estilo militar está aquí para quedarse, amigos. Yo lo veo mucho en el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera. Ha convertido como un neutral, ¿verdad? En nuestros closets porque yo aparte de eso también tengo como unos leggings. Hasta, ¿verdad? En ropa de deporte se mira, por todos los lugares se ven estos estampados y militares. Y no van a salir de moda, así es que se me hizo muy bonito. Y este costaba $7.99 y como les decía que estaba a 50%, me costó $4 dólares. Y también en Salvation Army encontré, estos están prácticamente nuevos. Aunque se vean que están cortos, amigos, no están cortos. Me quedan a mí como una faldita. Quizás en una persona más alta quedarían cortos, pero en mí no. Y me gustó el detalle de los botones. Este me costó a $1.99 porque no tenía etiqueta. Pero yo fui y le dije a la muchacha que si ella podía dármelos por el precio de los que estaban ahí, que sí tenían etiqueta y eran muy parecidos a estos. Así es que me los dio a $1.99, ¿ok? Y así se ven de atrás. Luego fui a Ross y este sí ya me lo había puesto antes, pero no se los había enseñado. Fui a Ross y encontré este vestido. Que se me hizo muy bonito porque tiene ese estampado como de, no sé, como snake skin. Como, uy, se oye feo, pero como de víbora. Pero como piel de víbora. Pero a mí me gusta el estampado y se me hizo bonito también porque tiene, tiene bolsas. Ok, tiene dos bolsas y es como una camiseta larga, amigos. Pero a la misma vez, no sé si pueden ver, pero cuando te llega la cintura tiene como, como una, un diseño que te, se conforma a tu cintura. Así es que está muy bonito, muy ligero. Pero, ah, lo puedes usar yo creo que en cualquier ocasión porque a este le puedes poner como un, 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 un saquito y unos tacones y también se ve bonito. O lo puedes usar así con unas, ah, sandalias como lo he estado usando yo. Así es que, ah, me gusta mucho. Y este lo compré en Ross y creo que me costó como $9.99. Ok. Este, esta blusita la encontré también en la tienda de segunda mano y está muy bonita esta blusa. Ah, me gustó mucho el detalle de aquí de abajo que se amarra y está muy veranil. Y lo que me gustó de esta es de que me la puedo poner sobre otra, ah, como una, ah, ah, blusita de tirantes y es todo. Bueno, yo necesito algo porque está, el, aquí el escote está muy bajo, pero de todas maneras sobre, ah, ah, sobre una blusita se mira muy bonita. Y esta la encontré también en Salvation Army. Es una Salvation Army, ah, ah, aquí en California que tiene, como les diría, cantidades y cantidades de ropa de, de Sara, la tienda Sara. Como pueden ver, esta estaba nuevecita y es de la marca Zara. Ok. Y también encontré estos pantalones allí mismo o jeans, pantalones jeans y aquí están las etiquetas. Oh, la blusa que les enseñé anteriormente, esa, este, estaba también a $7.99 y estaba a 50% de descuento, así es que me salió solo como en, en $3.99. Ok. Y tenía la etiqueta de que en la tienda Zara esa costaba como 20 dólares creo. Y esta, estas son las etiquetas de estos jeans. Son este tipo de jeans, Vintage Skinny de Zara. Y esto es lo que costaban estos. Costaban $39.90. Y en la tienda de segunda mano tenían una etiqueta de $22.99. Y a 50% de descuento de eso es lo que me costaron a mí. Pero están muy bonitos. En particular lo que me gustó de estos jeans es de que tienen un tiro alto. Entonces te dan una forma bien bonita a tu cuerpo. Y aunque se miran chiquitos, son de material que estira. Así es que sí me quedaron bien. Y estoy todavía más emocionada porque son de la talla... Son de la talla USA talla 8. Ok amigos. Y tengo mucho tiempo que no uso talla 8 de jeans. Así es que normalmente usaba una talla 11-12. Así es que estaba muy feliz cuando me probé estos. Y me quedaron bien. Y tiene... no tiene mucho... no están muy destruidos. Nomás es un poquito. Así como unos hoyitos pequeños porque no me gustan con mucho... con hoyos muy grandes o destruidos muy grandes. Y aquí en la manga del pantalón abajo tienen un poquito de... de destruido pero no mucho y es un detallito que se mira abajo. Pero no estoy segura si me gustan así o si mejor les doy un corte así... así plano de un solo... así de un solo porque... Aparte de eso están un poquito largos. Así es que yo creo que si les corto este pedacito aquí... Me van a quedar exactamente como yo quiero. Pero no estoy segura... no me molesta el diseño que le hicieron con... con los hoyos. Así es que voy a ver. Estoy entre sí y que no. ¿Verdad? Ok. Ok. Y yo creo que esa es toda la ropa que tenía que enseñarles pero ahora les quiero enseñar unos lentes que encontré también en Goodwill. Y son estos que están aquí. Estos están nuevecitos. Todos los lentes que tienen en Goodwill están a $5.99. Así es que están muy bonitos. Tienen este detallito aquí arriba. Ok. Me los voy a probar para que me los vean. Se ven así. Ok. Y a mí me gustan bastante amigos. Para $5.99 se me hace de que están bien hechos. No se sienten de calidad así muy flojita. Y aparte de eso este detalle que tienen aquí. Este detalle que tienen aquí. Este ayuda mucho a que se vean. Quizás esté hasta exclusivos ¿verdad? Un poquito más caros de lo normal. Así es que me gustaron bastante por el precio amigos. Y próximamente fui a Bed Baths and Beyond. Y este tenía tiempo de que miraba yo estos aparatitos. Se llama Flawless Finishing Touch Facial Hair Remover. Y es para quitar los vellos de la cara. Y este lo probé y a mí me gustó. Este lo único con este es de que si remueve el cabello. Pero los vellitos que tienes en tu cara o en tus brazos. Si lo quieres usar en tus brazos. Lo único es de que tienes que tomar tu tiempo. No es algo de que lo vas a poner y así rapidito ¿verdad? Tienes que tomar tu tiempo en la área y cada espacio en tu piel a donde tú quieres quitar. Y toma un poquito de tiempo. Un poco inesperado para mí porque yo pensaba de que me lo iba a poner. Y boom. Me iba a quitar el cabello rápidamente. Pero lo hace pero muy despacito. Déjenme enseñarles la razón por qué yo creo que lo remueve muy despacito. Viene así. Viene con un plastiquito. Viene con sus instrucciones de cómo usarlo. Viene con la batería que ya está puesta en el aparatito. Viene con una brochita que te ayuda a quitar los vellos. Y este es el aparatito. Déjenme enseñarles. Tiene la tapadera. Tiene la cabecita. Ok. Y nomás le jalas y ahí está. Le puchas aquí para arriba y se friende. No sé si pueden escuchar. Pero la cabecita está bien pequeña. Y aparte de eso es bien light weight. No tiene nada de peso. Entonces requiere de que tú estés allí moviéndolo en tu piel hasta que tú sientes de que ha quitado los vellitos que tienes. Entonces a mí me costó $17 dólares porque tenía un cupón. Yo tenía un cupón de 20% de descuento y estaba a $19.99 en Bed Baths and Beyond. Pero lo he visto en Ross creo que por $14.99. Así es que un poquito más barato en Ross. Pero decidí agarrarlo ahí en la Bed Baths and Beyond porque tenía el cupón de 20% de descuento como les digo. Y aparte de eso dije pues ya que estoy aquí por unos $2 dólares más lo compro. Y me gustó. Y este es en el color Rose Gold pero tienen de diferentes colores si tú prefieres otro color. Ok. Ok siguiente amigos este es una pasta de dientes y la razón por la que les quise enseñar esta pasta de dientes es porque yo tengo muchas manchas de cuando tomo mucho café. Y yo creo que esta pasta de dientes me ha funcionado bastante. Yo había probado otro kit de Crest 3D White y me funcionó tan bien que fui y compré la pasta que venden en la tienda. Y si me sirve. Me está sirviendo bastante. Y al igual que el kit. Si encuentran el kit que vienen dos. Un limpiador profundo y el blanqueador. Es una pasta de dos. Pero yo no lo encontré así es que decidí probar esta y esta me funcionó para manchas de café. O cualquier cosa que haya manchado el top surface, lo de arriba de tu diente. Esto te lo va a quitar y me ha gustado bastante. Ok. También fui a la tienda Sally Beauty. Donde se encuentran productos para el cabello y de belleza también. Y andaba buscando estos que son unos accesorios para cuando te haces trenzas en el cabello. Y tengo una idea y si me funciona les subiré un tutorial o un tutorial de estos accesorios para cuando te haces trenzas. Normalmente son muy comunes en la comunidad afroamericana. Y si no me funcionan a mí se los doy a mi hija o a mis nietas ya que ellas son mitad afroamericanas. Ok. Mitad salvadoreñas y mitad afroamericanas. Así es que los voy a probar y les aviso. Y este también fui a Target amigos y ya es tiempo de que tengo que retocarme el cabello y yo uso este. Es el Soft Black color negro suave y negro suave número 11. Y este lo compro a veces por $2.50, $2 por $5 dólares. Pero en esta ocasión en Target me costó $3.29 centavos. Y es el que uso más. Es mi favorito. Y pues ¿qué les puedo decir? Me pinta el cabello el color que lo necesito para taparme las canas. Que ya empiezan a salir pero las traté de esconder un poquito. Pero anyway, esta es de Revlon Color Silk. Beautiful color. Y este es el que uso yo por si acaso se preguntan. Ok. También cuando andaba en Target andaba en la área donde tienen las cosas de a $1. Tienen ahí como unas cajitas cuando uno entra a la tienda y todo cuesta $1 o $3. Y yo como tengo nietos decidí ir a la área donde tenían cosas para el regreso a clases. Así es que encontré estos. Estos me costaron $0.50 cada uno. Pero lo que me gustó de esto es de que son flashcards. Son tarjetitas con información. Y como por ejemplo esta es de los presidentes de los Estados Unidos. Que aparte de eso le puede ayudar también a alguien que esté estudiando para un GED o para la ciudadanía. Ok. Y entonces este es el de presidentes. Y como les digo amigas y amigos me costaron solo $0.50. Y es bueno sentarse con nuestros hijos y nietos y enseñarles quizás cosas que en la escuela las maestras no tienen tiempo de hacerlo. Pero nosotros queremos que nuestros hijos y nietos crezcan con la mejor capacidad mental. Entonces estos sirven mucho para eso. Como este también que es para dinero, para contar dinero. Ok. Y déjenme enseñarles por qué. Como por ejemplo esta que es de dinero. Está así. Y le enseña a los niños lo que es un dólar, dos dólares, las monedas de 10 centavos, 5 centavos. Y incluso hay unos aquí adentro que se pueden cortar y convertir en dinero que ellos pueden usar para jugar. Estoy muy emocionada para compartir estas con mis nietos y tengo esta de dinero como les digo. También está esta de dinosauros que tengo un nieto que espero las disfrute mucho. Él está en el primer grado, no en kinder. Entonces espero se le haga interesante lo de dinosauros y tiene nombres de los diferentes dinosauros que existieron. Aquí está este que es de colores y, ay, ¿cómo se dice? Shapes, shapes. Como cuando, colores y, digamos, triángulo, círculo. Sé la palabra, amigos, pero ahorita, como dicen, ni más. Ok. Se me fue. Pero shapes and colors. Ok. En el alfabeto. En inglés. Y phonics, que viene siendo, estas son unas tarjetitas que te dan una palabra y otras palabras que suenan igual. Para que los niños vayan memorizando y haciendo relación entre palabras. Ok. Así es que, como les digo, amigos, por 50 centavos y tomar el tiempo con los hijos, ya sean unos 10 minutos de repasar estos todos los días y se me hace que tendrían un gran beneficio. Ok. Ahora, fui a la tienda de segunda mano y, como ustedes saben, me he movido a una casa nueva y andaba buscando accesorios o adornos para decorar la casa. Y, en este caso, encontré unos para mi cocina que, más adelante, les estaré enseñando mi cocina cuando la tenga lista. Pero, encontré este set. Y, aquí, tengo mi café y el azúcar. No, ahorita, en serio, aquí está dentro mi café y el azúcar. Nomás llegué a la casa y les puse el café y el azúcar. Y, estos traen como una cucharita. No sé si han visto de que hay unas youtubers, inclusive, que tienen el set completo como Isabel Vlogs y la Maddie Vlogs. Ellas tienen un set así como azulito cielo o azul marino. No estoy segura cuál. Pero, ellas tienen el set completo. Yo, estos los encontré en la tienda de segunda mano. Y, este me costó $1.99 y $2.99. Así es que, me salieron en $5 los dos. Y, es el color que yo estoy usando para mi cocina. Así es que, se me hicieron muy bien. También, compré este que cuesta $1.98. Me costó en la tienda de segunda mano. Creo que, esos y estos también fueron del Salvation Army. Y, como pueden ver, yo estoy decorando como en un color así blanco, cremita. Porque, no quiero poner mucho color en mi cocina. Nomás quiero que resalte lo negro y el stainless steel, ¿verdad? En mi cocina, así es que, estoy poniendo colores muy neutrales. Que son como este blanco, cremita. Y, estas flores, yo ya las tenía. Así es que, se las agregué por ahorita. Porque, no tengo otras. Pero, más adelante quiero buscar otras. Que le vayan mejor a este jarroncito. Pero, es como, un jarroncito como, para un jugo o leche. Y, a $1.88 creo que me costó. No está mal, amigos. ¿Ok? Y, finalmente, amigos, este, tengo estas sandalias. Que, me han gustado, me ha gustado usarlas mucho hoy, en el tiempo de verano. Porque, son muy fáciles, rápidas. Y, sí ayudan a que tu outfit se vea, la verdad, un poquito más bonito. Que, cuando te pones, nomás, las, las chanclas flip-flops. Entonces, este, encontré estas, como les había dicho en un video previo, Tengo aquí una segunda, cerca de mí, a donde tienen los zapatos por $3. Y, estos están casi nuevecitos. Claro, ya los usé, así es que no, no, no se ven en la condición en la que los compré. Pero, de todas maneras, están muy bonitos. Y, son de la marca American Eagle. ¿Ok? Y, por $3, why not, ¿verdad? ¿Por qué no? Y, bueno, amigos, entonces, este, esto concluye el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya ayudado cualquier compra que hice yo. Todas estas cositas, este, están a muy buen precio. Y, no sé, amigos, este, hay que buscar y buscar cuando vamos a la tienda y encontrar las mejores compras, ¿verdad? Para, para ahorrar. Creo que es todo, amigos. Gracias por estar aquí en un video más conmigo. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye.